¿Qué pasa Game Maníacos? Mi nombre es Carla Elmín es María Y estáis viendo AbriLoGame Y hoy tenemos aquí más Lego Dimension De... Eso... De... Hora de aventuras Vamos a seguir con Lego Dimension ahora la aventura Hora de aventuras Hora de aventuras Hora de aventuras llegó Así que sí, así que de no sé Así que vamos a comenzar Sí, vamos Vamos a seguir el capítulo donde íbamos Vamos a cargar partida Partida... ¿Te acuerdas cuando se convierte en un grande Jake? Ahí en la vida Del capítulo De que el Jake De que el Fiesel Se mete dentro del Jake Y ahora... Compartijamos Vámonos El coche ya lo teníamos hecho Al mismo también Ahí está Porque soy Jake ¿Eres Jake? No sé si soy Jake Jake Pues te cambio Ahora soy Finn Ahora soy Jake Ahora soy Jake Finn Jake Para que yo quiera ser Jake Finn ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver... No puedo No puedo No puedo ¿Por qué? No puedo ponerme dentro Pero... Ah, espérate... Ahora... Inténtalo... No... Ahora... Ahí... Jakey... Por fin... Lo tengo... Vale, vamos... hay que inspeccionar esta zona quedamos por aquí otra vez otro Jake mira otro Jake aquí nos quedamos la otra vez es aquí, que hay otro Jake aquí no necesito te necesito a ti doble Jake ¿qué le pasa a Jake? es que es él a empezar a la construcción de Jake Coche vamos a construir ahora el Jake Coche vamos a comenzar voy a poner aquí todas sus piezas a ver, tienes que coger una pieza, una pieza aquí está este es el móvil de la princesa de 4 minutos vamos a ver esta pieza mira esto bueno game maníacos ya tenemos aquí el coche de Jake el Jake Coche así que vamos a registrarlo o el Jake Movil el Jake Movil sigue quedamos cepillo no, no, no tienes que darle antes así y ahora lo tienes que volver a meter escribiendo en la etiqueta etiqueta guardada ya tenemos ahí el Jake Coche para continuar y ya tenemos ahí el Jake Coche ¿qué? yo diré con Jake Coche ahí vámonos espera есте con todas esas cosas. Te he roto. No, no, no. No, creo que tienes que hacer así. Anda, mira. Hay que romperlo. Hay que romperlo. No tienes que romper tú. No, mira que hay que... Oye, mira. Me salta el mal de coche. Oye, oye. No, 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 no. Jake no puede ir encima de Jake. Sí que puede. Sí. Mira cómo es el miedo tan pequeñito. ¡Vámonos al ataque! ¿Cómo se puede oler el libro desde aquí, tron? ¡Ostras! Está en el castillo de la cima del monte. En una sala. Te gustaría tener una, ¿eh? Para adelante, para adelante. ¡Pum, pum! Aquí, aquí. Ahí. Vamos a seguir. A ver. Algo sospechoso ahí por aquí. Ahí no. Encima no puedo construir como hay algo. ¿What? ¿Qué es esto? No me habéis fastidiado el picnic por accidente. No pasa nada. No se preocupe. Tire a casa y prepararé una tarta de manzana. Trumpy está por allí. Mira, está allí. Escondido entre los árboles. Miendo para acá. ¡Trompy! Trumpy. Sería guay que sacaran uno de Trumpy. a manejarlo. ¡Ah, ya sé qué! Ya sé qué, ya sé qué. ¿El qué? ¡Ah, está bien! ¡Para el disco, Che! ¡No! Ya sé qué. Hay un trampolín. ¡Haz tu dron! Aquí necesitamos a alguien. ¿A quién? ¡Ah, alguien que tenga gancho! ¡Gancho, gancho, gancho! ¡Ah, lo tendrás tú! Lo tendrás tú con la espada esa de hierba, ¿no te acuerdas? ¡Ah! ¿La espada de hierba era la del gancho? Sí, sí. Vale. ¡Será en la de hierba! ¡Ah! ¡Ostruye! ¡No me lo he acabado! ¡Y yo! ¡Ah! Estaba antes sabía que construir. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ay, mira cómo construye! Vale. ¡Chaca, chaca! Esto de aquí es mi pan de cada día. ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Pum! Sería guay que yo me pudiera construir, tío. Ahí están las cosas. ¡Construye! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Ostra, chaca, chaca! ¿Dónde está el coche? Ahí. ¿Te lo puedes cargar o qué? Este tiene vida. ¡Déjamelo! Sí, bueno. ¡Eh! ¿Le haces el espacio bultos? ¡Sí! ¡Wow! ¡No seguimos! ¡No quiero hacer conmigo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ya ha llegado parda, ¿no? ¡Mira! ¿Has dicho? Tío, mira. Esas viejas tienen problemas. ¡Oh! Esas señoras están retenidas como rehenes. Tenemos que devolver a los gnomos al pozo de fuego, tío. ¡Mira! ¡Mirá! ¡Mirá puede pegar! ¡Es súper molón! ¡Cañaco! ¡Cañaco! ¡Vuelve! ¡Vuelve al fuego! ¡Muere! 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 ¡Muere tú también! ¡Sí, no tengo hora! ¡Tenemos que coger pichita! ¡Au! ¡Au! ¿Has dicho el mismo ahí? ¡Súper loco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mamuelita es salvada! ¡Señorita! ¡Voy a cortaros en pedacitos chiquines! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vum, bum! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Vamos a saltar a las otras! ¡Ah! ¡Creo que se puede saltar aquí! ¡Sí! ¡La seta! ¡Sí! ¡Au! ¡Fuera! ¡Pues qué marronazo! ¡Fital! ¡Tiro como corre el mío! ¡A ver, aquí nos hace falta! Los personajes como... ¡Fill! Creo que puedes romperlo tú. ¡Ah! ¡Con la espada de... Espérate! ¡Con la espada de demoníaca! ¡No, espérate! ¡Con la espada de demoníaca! ¡Sí! ¡Pero que no encuentre el botón que era! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Au! ¡Ya la tienes! ¡No! ¡Se me ha cambiado! ¡No se como no he cambiado! A ver... ¡Ahora ya! ¡Tama ya! ¡Hala señora! ¿No le hemos hecho... ¿No le hemos hecho... ...mucho daño? ¡La verdad! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está tan bien! ¡Faltan tres abuelas! ¡Tres abuelitas! ¡Ey! ¡Todo muere! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda, mira! ¡Qué gracia! ¡Con este J que no me hacen daño! ¡Anda, mira! ¿Esta cuerda? ¡Ya, pero! ¡Puedes echar a las demás abuelas! ¡Oye, oye, oye! ¡Que por ahí están pegando! ¡Ey, ey! ¡Tú también mueres! ¡No! ¿Qué es eso de ahí? ¡Me ha cogido! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aquí creo que está! ¡Que me van a por ti! ¡Que me van a por ti! ¡Que me van a por ti! ¡Muere, muere, muere! ¡No le hagas daño! Creo que... Creo que... ...te necesito ahí. ¿En dónde? Ahí arriba. ¿Ah, qué? Yo qué sé. Te lo creo. Yo sé. Es que, ¿pa, qué me necesitas? A ver. ¿Puedo saltar de arriba? ¿No? ¿No? No es un héroe de arriba, ¿no? ¡Ay! ¡Hay que cortar aquí! ¡Por aquí, para aquí! Yo la corto, yo la corto. ¡Vamos! ¡Ne, ne, 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 ne! Por esta, huevo. Es con otra. ¿Por esta creo que es? No. Creo que es la de planta. Eh... Esa es si de la planta. ¡Uy! ¡Señora! ¡Esta raula es macabomba! ¡Se están llevando a otra vieja! ¡Maca bomba! ¡Una tele! ¡Pero de las viejas! ¡Ay, ay! ¡He dicho que no me peres! ¡Pringao! ¡Ey, ey, ey! ¡No hagas daño a la princesa! ¡Pum, pum! ¡No la haría parda, eh! ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¡No me doy yo! ¡Ey, ey! ¡Vamos a hacer algún interrindín! ¡Eso! ¡Me encanta que Jake tenga la voz oficial, tío! ¿Hay que salvar a una a otras dos viejas? Sí, faltan dos ¡Esa es la tele de antes! ¡Ah! ¡Yo la puedo construir! ¡No! ¡Venga, me la vi! ¡No! ¡No! ¡Necesito una cosa! ¡No! 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 ¡Yo quiero irse al coche! ¡No! 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 a ver puedo hacer un rato mira te dejo te dejo te dejo a jake si tu me dejas aquí aquí también te pego ostras esta lanza móviles si esta lanza móviles aun sigo en el autobús esta escada de hierba acaso what? what? comito boom corre construye algo si creo si la prevención se me escoge mucho vamos solo nos queda otra que la otra estaba ahí lo tendrás que darle tu le tendrás que darle tu con la ballesta hola hola mira yo la tenemos a los pies por esto se ha quedado ahí eso que es? oh 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 nooo no 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 me pasa por mi no oh ¡La leche que la ha metido al vivo! ¡Loco! ¡A ver, espérate que necesito la panada! ¡A oro gigante, loco de explosor! ¡Parece ganar, tío! ¿Te imaginas? ¡Oh, oh! ¡Qué chulo! ¡La barrera! ¡Au, au, au, au! ¡Y todavía no sé qué chulo! ¡La barrera de vida! ¿La ves? ¡La de fin! ¡Hay que pegarle, tía! ¿No sabes? Vale, pero... Eso no importa ahora Lo que importa es pegarle a este otro ¿Qué es esto? No, otra vez ¡Sí! ¡A temático! ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Pero tía! ¡Ven y corre a pegarle! ¡Mueren! ¡Monstruos en el coche! ¡Ostras no! ¡No! ¡Eso es todo! ¡Aquí hay un nuevo, tío! ¡¿Pero qué pasa?! ¡Mueren! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Está enfadado! ¡Ah, no! ¡Está enfadado! ¡Se llora! ¡Vamos, muérete ya! ¡Au, au! ¡Le he quedado muy poca vida! ¡No, muérete! ¡Aunque tenga que morir el elicente, te mataré! ¡Muere! ¡Muérete ya aquí, agüe! ¡No! ¡Jake! ¡Ya voy, colega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he afanado la cartera! ¡Sos mi pichetón! ¡Devuélvemelo! ¡Vale, te daré tu dólar! ¡Aquí está tu dólar! ¡No! ¡Jake! ¡Estás bien! ¡Los estómagos son raros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu zumba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí era el del palo! ¡Estáis detenidos, porra! ¡No me he perdido la de este camino! ¡Un momento, Jake! Y yo... ¡Ey! ¿Sabes lo que has hecho? Algo muy justo. ¡Gracias, Jake! Vale. Tengo miedo. Porque si lo pico, ¿sabes? ¡Vaya, tron! ¡Ah, vale! ¡Yo estaría muerto! ¡Vimo! ¡Ostras! ¡Vimo! ¡Vimo! ¡Ah, está! ¡Me mato yo! ¡Por Vimo! ¡Raca, raca, 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 raca! ¡Son fósiles! ¡Pum! ¡Ah! ¡Que me cayó! ¡Hay que saltar! ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vamos a quitar ahora mismo ya la princesa, que si no lo veo bien. Y el coche... Para ahora no saltar. ¿Por qué? ¡Fin! ¡Ey, Jake! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! ¡Me tengo miedo! ¡Espada demoniaca! ¡Espada demoniaca! ¡No! ¡Ok! A ver... Las personas es como... ¿Un tío? No, no... No tienes que usar la espada demoniaca. ¡Oh, sí! O se lo espalda a atontar a este bicho. O algo así. A ver, ponte la espada demoniaca. Espada demoniaca. Si me... Si te pones por encima a mí, no puedo. A ver, no. No, ponte la espada normal. ¿Aquí va la espada demoniaca? ¡No! Que va a solo el 10. ¡Toro pasa! Sí, todo es... Todo es fabuloso aquí, ¿no? Por el desecho de... ¡No! O es entrar ahí encima. ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¿Cómo crees crees? Bueno, ahí viene esto. Ahí viene. ¡Esperate, espérate! ¡Ahí hay algo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Esto soy yo! Espérate, me tira ahí. Espérate, no. Soy yo, soy yo, soy yo. No, soy yo, soy yo. Con mi mano elástica. O sea, me engancharé al árbol y... Haré... No, ahí tenéis que usar... Creo que la espada. ¡Uy! ¡Pues qué marronazo! ¿Cómo se utilizaba la espada? Aquí, no. ¡Ey, quítate! ¡Y ahí! O a lo mejor tengo que ser bien solo. ¡No, pe! ¡Au, au, au! ¡Y encima ahora me haces una escalera! Tengo que hacerte yo ahora la escalera, tío. ¡Oye, aquí hay algo! Mira, aquí hay algo. Ah, solo el tío ese. ¡Es Harry! ¡No entiendo nada de eso! ¡Es Harry! ¡Yo quiero a Harry! Ahora va porque se hace aquello eso. ¡Y lo puedo morir! ¡Oh, mira! Una persona. Sí, una persona. Sí. Una persona. Una persona muerta, pero... ¡Sí! ¿Ves? ¡Una persona! ¡Ay, que te viene a tocar! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Estoy montando! ¡Atácale! Esa de moniaca. ¡Plataforma extensible! ¡Este sitio es la caña! ¡Sí! ¡Qué caña! ¡Es España! ¡No! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Vamos! ¡Ti-tian! ¿Qué? ¡No me digas! ¡Ah, vale! ¡Tienes que te voy a dar a la abuelita para acá! ¡Ah, abuelita! ¿Tú puedes...? ¡A abuelita de piedra! ¡Ahí vamos la estatua de estas señoras! ¡Resolveremos las pruebas que nos han mandado! ¡Para encontrar el libro místico oculto! ¿Qué? ¿Cuál? ¡No, no empujes! ¡Ay, qué guapo! ¡Cómo cantaba! ¡Wow! ¡Ay, quería aplastarte, tío! ¡Esperate! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡A no me quita! ¡Sí, libro místico! Voy a abrirte por la mitad y a leerte hasta el final ¡Va aquí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Pum! ¡What?! ¡Está loca la mujer! Escarea del destino, sí, claro Escarea del destino La escalera del super destino Nos ha llevado a... De vuelta a chucha El monstruo se me llama el rollo, tío ¡Tik, tik, 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 tik! ¡Pum! ¡Chacaraca! ¡No! ¡Chacaraca! ¡Eres una flipa! ¡Halá! ¡Woo! ¡Woo! ¡No! ¡Halá ya en el chacaraca! ¡Chacaraca! ¡Woo! ¡Chacaraca! ¡Woo! ¡Chacaraca! ¡Vamos, ven! ¡Te necesito! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Te necesito! ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Ya se lo peñó? ¡No! ¿Ya se lo peñó? No ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡No! Deberías haberlo roto cuando estabas en la parte amarilla, esa dorada ¡Ah, ya se lo que nos hubiera dado! ¡Fichitas doradas! ¡No! El bloque... El bloque ese dorado de cada... De cada nivel cuando te lo pasas Uno extra... ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Pero tío! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, mira! Con el puente a lo mejor te lo pierdas en la parte ¡Ah, sí! ¡Hora de coleguitas! ¡Ah, ya se, ya se, ya se! ¡Ya se! ¡Ah, te tienes que ir a Toñi! Vale, vale, vale ¡Pum! Luego... Luego... Vale, vale, vale Entonces... ¡Ábramelo! ¡Ahí está abierto! ¡Ábramelo! ¡Hala, pues! ¡Mé, amé! ¿Algo va a pasar? ¡Ah, no sé si me lo quiero pegar algo! ¿Quieres ayer cosas? Solo tengo fichitas y más fichitas Solo tienes allí como algo para abrirlo Oye, ¿se gusta a fin? ¡Ah, vale! ¡Y ahora ponlo otra vez! ¡Y aparecerá! ¡Eh, vaya truco! ¡Matemático! ¡Matemático sí que ha sido esto! ¡Eh, oh! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Eh, oh! ¡E, oh! ¡Eh, oh! ¡Uf! ¿Verde? ¡Anda, yo soy de fuego! ¡Anda, qué fuego! ¡Ah, cada uno somos de algo! ¡Ay, qué chulo! Yo que soy de... ¡Ah! ¡De dientes! ¿De ver qué es? Yo que soy... Ponme en un sitio A ver, ponme en el rojo ¿Pero qué significa el azul? ¿Será agua? No sé, pero espérate No lo desactives Está activado A ver, ponme... ¡Pero por qué me cambias! ¡Has dicho que te pongan el azul! ¡Ya, pero ahora ya no tengo el azul! Mira, ¿qué hay que hacer con esto? ¡Pero! ¡Hermana! ¡Hola, Jay! Pero, ¿quién lo ha desactivado? Yo no ¡Es pasando para allá! ¡Más os vale a tirar bien estos puntos antes de que se vayan! ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¡Más os vale! ¿Qué tal, pebé? ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué has hecho? Vomito ¿Qué hay que hacer ahora? No sueles agua Vale Pues tendremos que ir a algún sitio Necesitemos agua A ver, ponme en el verde ¿Y el verde a ti? No, pero ponme otra vez Tú tienes que echarte aquí, ¿vale? Quédate ahí Vale, pero ponme otra vez en el verde Aquí va a fin O sea, aquí va el de verde ¿Vale? Vale, pero ponme otra vez en el de No, 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 no ¡Ay! Ay, ponme otra vez en el verde Ahora el verde Bueno, ponme otra vez que no tengo el elemento de verde Tienes que subir por las escuelas Yo soy azul Yo soy azul Tú estás en el rojo Alguien se va a tener que quedar ahí ¿Quién había roto esto? A lo mejor el rojo tiene que venir No, porque esa puerta se abrió por el Harry Potter ¡No, porque esa puerta se abría por el Harry Potter! Bueno, no, quédate tú por ahí No te falla que se nos quedó A lo del poder Este personaje como Harry Potter Podemos usar la puerta de lengua Parcel no se olvida de lengua barça, antes que yo no puedo por aquí a ver a eso, eso, de ahí abajo creo que me necesitáis aquí abajo no, espérate, van a quedar tu otra línea B te da la tiene que darle a la B B, A B ah, pero pasada aparece el A, ¿no? el verde tiene que hacer algo aquí ¿qué es, bebé? pero aún no tiene el invento verde o sea, puse uno igual la semana pasada pero se me ha olvidado cómo va porque, o sea, que te calles hola, Jay comen el elemento verde ahora ponme aquí no, ponme otra vez en el verde y ahí a ver tienes que hacer algo ahí ¿qué hay que hacer ahí? ah, lo tenía que romper ¿qué te parece lo que he hecho? bien, bien ahora tenemos que subir aquí arriba ¿pero ya me ha subido? yo ya no puedo subir sí no me deja ah, no, 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 no es jodida fin no, no va a construir otra vez no, no, no va a construir otra vez bueno, ok, maníacos Vamos a empezar a construir el doble elefante telepata de guerra Bueno Game Maníaco, ya tenemos aquí armado el doble elefante telepata de guerra Así que vamos a registrarlo Bueno, lo tengo que poner ahora Escribiendo en la etiqueta Etiqueta guardada Y ahora de qué favor hay yo A ver, ¿quién te puede perforar las paredes de oro? ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Au! ¡No me dices! ¿Te puedes sentar tú también, hermano? Oye ¿Qué pasa? Que no me voy a mover Ahora ya me voy a mover ¿Cómo hay que voy a chuzar eso? Tío, esto raya mogollón A ver, quita Anda, loco Te necesito ahora ¡Chata-chan! ¡No me va a sentar tú y rayos por , putti! Y se abrió la puerta Tipo malo Tipo malo, ¿sabes? No, 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 la tribu de yokai No lo sabía Te necesito con la espada de mi mía Quiero vomitar la ropa ¡Para, déjame ver acá! ¡Mole, Dios mío! Yo no me aguanto más bien Si has llegado tan lejos Tu corazón debe de ser muy justo ¿Muy justo? ¡Ay, qué le está pasando al pobre! Ahora, entra en mi mundo mental Y te enseñaré un aspecto de ti mismo Del que no eres del todo consciente Creo que hace parte de la espada de mi mía Para pegarle ¿Dónde estoy? Como última prueba Has de mal Vale, hay que pegarle, corre Seguro que con el doble LG ¿Es una bestia mala? A ver, ponle a ti Ponle a Bimo, porfa Creo que le hace mucho daño Pues claro, lo que hay por ahí, mano Me lo cargo ¡Ay, mierda! ¡Ah! 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 ¡Levántate! Hay que pegarle ¡Vamos, muere! ¡Ostras! No, solo le puedes pegar cuando eche su barra de vida Mata a la bestia, amigo oscuro ¡Ay! ¡Ay me ha cogido! ¡Ay me ha cogido! ¡Ay me ha cogido! ¡Jajajajaja! ¡Corre! ¡Hora de pegarle! ¡Corre! ¡Apa! ¡Ostras al Bimo, tío! ¡Este es una nube heche! ¡Loco! ¡Bum! ¡Ostras! ¡Este pavo está como un cencerro! ¡Este es un cencerro! ¡Ay me ha cogido! ¡Estás loco! ¡Este es que idea! ¡El Bimo también me ha cogido! ¡Tran aquí! ¡Diuiuiuiu! ¡Piiiuiu! ¡Piiiuiu! Dios mío, quiero darte un abrazo ¡Ostras! ¿Lo has visto? ¡Ah! ¡Se me caí! ¡Me caí o no! ¡Ay, Dios! ¡Qué locada! ¡Sí, caralón! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Corre! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Si le atacamos la segunda vez, ¿verdad? ¡La segunda vez! ¡Toma! ¡La prueba final! ¡De verdad! ¡Mata a esta hormiga! ¿Es mala? ¡No, pero tampoco es buena! ¡Es neutral! ¡La matarás! ¡No! ¡Jamás! 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 ¡Felicidades, finel humano! ¡Verdaderamente has llegado al final! ¡Jamás! ¡Oh, no! ¡Señor llavero! Lo siento, oiga ¿Por qué va usted vestido de diablillo? ¡Es mi pijama! ¡Estaba pronto de irme a la cama! Finn, Jake, os felicito ¡Soy el hombre machote! ¡Oh! ¡Eres el minotauro musculoso del que habló la princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿puedo ver el enchiridión? ¿Puedo, puedo, puedo? ¡Claro! ¡Vamos a verlo! ¡Yujú! ¡Muy bien, Finn! ¿Estás preparado? ¡Ta, ta, ta, chao! ¡El enchiridión! ¡Ja, ja! ¡Abre el libro y léete algo! ¡Alguna cosa divertida! ¡Por las risas, eh! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué? ¿Me estás gastando una broma? ¡Atención, tronco! ¡Esto es la mar de Molongo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sobre qué crees que debería meditar? No sé. Yo estoy pensando en algo de rellenas de espaguetis. ¿Qué? ¡Vaciad vuestras mentes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Tengo que ir a mirar una cosa. ¿Podemos ir? Puede que estéis listos para ir con... ¡Oh, nena, sí, nena, 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 sí, nena, sí, sí! ¡Mira! ¿What? Bueno Game Maníacos Ya lo vamos a dejar ya por hoy aquí Lo vamos a dejar ya por aquí Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un like Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros al canal que será aquí Y hasta otra, adiós Chau